Punto número 5. Secretaría, Corporación y órganos de Gobierno, dar cuenta de la resolución de la Alcaldía número 2024, barra 18, de 8 de enero, sobre nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno local y de teniente de alcalde. Entonces, ahora sí que está en el punto de la Junta de Gobierno, ¿vale? Y, de nuevo, pues, obrir el tor de paraula, si volví a intervindar. Bueno, dos, un par de detalles, ya está. Que también, bueno, hoy también, pues, adquiere Marco Ross un título más, el título de tercetimiento de alcalde para el currículum político, ¿vale? Y, bueno, también, pues, formará parte del selecto grupo de la Junta de Gobierno local. Grupo, pues, al que, bueno, pues, si no trabajas, bueno, si no formas parte del equipo de Gobierno o pactas con ellos, pues, no puedes entrar. Y, por lo tanto, como ha pactado, pues, él puede entrar. Los otros grupos de la posición no podemos entrar. Él, bueno, él no, su partido, igual que antes era su partido, no iba por ti, sino por su partido, ¿vale? También os quejabais, como siempre, cuando estabais en la posición os quejabais de todo, ahora ya no, de que los partidos de la posición también deberían de poder entrar a formar parte de esta Junta de Gobierno. Bueno, pero, bueno, ahora, como ya estáis, ya no os vaya a decir nada, no os quiten lo que habéis conseguido, y a los grupos de la posición, pues, a ese que hace tan poco tiempo, hace tres meses, estabas, parece que ya te has olvidado de ellos, y, bueno, pues, que se busquen la vida y que se las peleen ellos, ¿vale? Pero, bueno, de todas maneras, otra vez, como antes, enhorabuena, porque tienes el título de tercer teniente de alcalde, y a trabajar, como antes, por Gijona. Molt bé. Alguna cosa més que ha fet gir? Pas la paraula? Alguna paraula més? Sí, María José. Jo era una pregunta per coneixement del públic que estava en el plenari, porque nosotros nos olvidemos de que nosotros sabemos algunas cosas y la gente del público no lo sabe. Isabel, ¿realmente la Junta de Gobierno podría estar formada por algún regidor más? Las juntas de gobierno están limitadas en cuanto a participación. Por Lleida, por Lleida, dice que los diners de alcalde han de formar parte de la Junta de Gobierno y, en el nuestro caso, por el tamaño de la Junta de Gobierno, son cinco miembros máximos. Aleshores, en la anterior legislatura Ciudadanos formaba parte de la Junta de Gobierno. Eduardo ha formado parte de la Junta de Gobierno cuando era equipo de Gobierno. Es decir, Junta de Gobierno, equipo de Gobierno, yo creo que es sinónimo, ¿vale? Aleshores, es lo lógico y lo normal que en la Junta de Gobierno forma parte de la Junta de Gobierno. Obligatoriamente, los diners de alcalde y cualquier otro miembro de la corporación de la Junta de Gobierno se entiende que la Junta de Gobierno es el criterio que mantiene en este Ajuntamiento, ¿vale? Porque, además, está limitado. No todo el mundo puede formar parte porque el máximo en este Ajuntamiento son cinco miembros. Pero diguem que el que siguen tots de l'equip de Gobierno es una elección lliure de l'equip de Gobierno de este Ajuntamiento. A veure, la Junta de Gobierno no es vota, es un decret, si a la alcaldesa es prerrogativa, prerrogativa meua, nomenar als membres de la Junta de Gobierno, ¿vale? I he nomenat els diners d'alcalde que formen parte del equip de Gobierno y desde el principio de esta legislatura yo vas dir que hi ha un puesto lliure perquè necessitem recolzament i és un gest que fem per a dir-vos que qui entra a formar parte de l'equip de Gobierno tindría ese joc en la Junta de Gobierno. Más prerrogativa de l'alcalde, alcaldesa en este caso, el nomenar als membres. Pero está limitado en cuanto al nombre de membres. Vale, pues eso es que la gente lo pregunta y tú le lo explicas, si lo explicas tú así ya sabes que es decisión teua. Vale, gracias. Sí, el señor secretari está devonando la palabra. Con permiso de la señora alcaldesa, una pequeña aclaración nada más para todos. La Junta de Gobierno local está formada por el alcalde, un máximo de un cuarto de miembros de la corporación y el secretario. Entonces, por el número de miembros de esta corporación, como hay trece, un cuarto serían cuatro. Perdón, 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 un tercio, un tercio. Un tercio, como son doce, son trece, un tercio serán cuatro, más el alcalde cinco y el secretario. Por eso dice la señora alcaldesa que en este ayuntamiento son cinco miembros y son nombrados y separados por la alcaldesa a su voluntad, vamos, a quien quiere. Y luego, perdón, lo que dice la ley, perdón, es que de entre los miembros de la Junta de Gobierno, la alcaldía elige los tenientes de alcalde. O sea, para ser teniente de alcalde tiene que ser miembro de la Junta de Gobierno. Yo lo que quería que quedara claro es que la elección de la Junta de Gobierno es sin que se marca la ley, pero aquí son los sin que se elegís la señora alcaldía. Sí, los elige y los separa libremente la alcaldía. La alcaldía puede elegir dentro del miembro de la corporación y quien quiera, obviamente, claro. Libremente, la ley dice, es que no me salía la palabra antes, la palabra dice nombrado y separado libremente por la alcaldía. La literalidad de la ley que es muy importante. Gracias, María Dulce. ¿Alguna intervención más? Pues continuamos, señor secretario.